Hola, bienvenidos a nuestra cocina. Hoy vamos a hacer popflor. ¿Qué es popflor? Bueno, vamos a hacer unas palomitas de maíz o como tú las llames. ¿Qué otro nombre tiene esto? Coliflor. No, las palomitas de maíz. ¿Qué otro nombre? Pororó. Pororó. ¿Qué otro? Pipoca. Pipoca. Y bueno, lo que quieran. Pero la hemos bautizado popflor. Popflor. Porque en Estados Unidos se llama popcorn. Y eso gracias a Angelina que dijo eso no es popcorn. Angelina lo bautizó. Sí, dijo eso en todo caso es un popcoliflor. Bueno, vamos a empezar con un coliflor. Este es uno chiquito que conseguí, de cualquier tamaño. Este es lo que había hoy en la tienda. Así que bueno, vamos a empezar cortándolo delicadamente. Porque queremos los pedazos de la flor. Todo el resto que no sea la flor lo vamos a guardar para hacer jugos o para ensaladas o para lo que sea. Entonces lo que vamos a ir es cortando. Esto va a ir al deshidratador. Así que vamos a cortarlo más grande porque se va a reducir. Esto queda realmente delicioso. Miren, más o menos estamos buscando un pedazo así. Este pedazo ya se va a reducir. Entonces estamos buscando un pedazo más. Vamos a cortarlo un poquitito. Un tamaño así estamos buscando. Porque se va a reducir y tampoco queremos que nos quede un popflor demasiado pequeño. Muy bien. Seguimos. Estamos tratando de ver cómo va la florcita. que queda uno más grande, uno más chiquito. Realmente no le hace. Pero te estoy mostrando para que veas, copies y hagas en tu horno deshidratador, por supuesto. Una comida que a los chicos le fascina. Como ya no comemos más palomitas de maíz, pero buscamos un sustituto que sea delicioso y que sea nutritivo. Y lo mejor es que esté vivo con todas sus propiedades. Y fíjense que justamente el coliflor es una planta fantástica. Todo esto no lo tiramos, ¿eh? Lo guardamos para jugo. Es una planta fantástica que con sus propiedades en el estado vivo va a ser realmente un snack saludable. Muy saludable. Y esto es lo más parecido a ese maíz que explota, que no tiene nutrientes, que no sirve para nada. ¿Qué? Que te trae mucho moco. Que te trae moco. En el momento que uno come popcorn inmediatamente, por haber cocinado el maíz, empieza una mucosidad. Y si no me crees... Tremenda. Si no me crees, la próxima vez que comas, recuerda mis palabras... Se te van a estar cayendo los mocos. Exactamente. Porque te congestiona el popcorn. Por el efecto de que cocinaste al maíz. Y esos mocos justamente se producen para protegerte de una sustancia nociva, porque el maíz cocinado se convierte en azúcar. Entonces el cuerpo se defiende. Esa defensa del cuerpo es ponerte toda una pared de moco. Muy bien. Más o menos es así. Ahora viene... ¿Cómo vamos a darle gusto a este popcorn? Obviamente puedes hacer mucho más que esto, ¿no? Obviamente. ¿Cómo vamos a darle gusto? Primero, sal. Vamos a ponerle sal. Sal. Que tengan suficiente sal. Después vamos a ponerle un poco de aceite de oliva. Aceite. Y no tengas miedo que no se van a freír, porque van a ir a 41 grados. Exacto. Así que no se van a freír. Pero sí, se va a concentrar el sabor. Eso sí. Lo puedes hacer en una plancha al sol también. Lo puedes hacer en una plancha al sol. En un ratito, pero no va a quedar tan seco. Esto va a llevar bastante tiempo. Bastante tiempo. Lleva aproximadamente entre 12 y 24 horas en el deshidratador. Ya pronto voy a fabricar un deshidratador de sol. Un poquito más de aceite. Bien económico, ¿no? Bien económico. Esto está muy bien. Y vamos a ponerle, por supuesto, levadura de cerveza o levadura nutricional, como se lo conoce. Este es el que le da el gustito. Y vamos a ver que se peguen todos los lados de levadura de cerveza. Comemos esto. Y esto es una fuente de vitaminas, de proteínas naturales vivas, de aminoácidos, más que nada. Impresionante. Impresionante. Tú estás comiendo esto y estás nutriendo tu cuerpo. Tu cuerpo agradecido. Y tú piensas que es el popcorn que trae moco. Y que arruina tu cuerpo. Muy bien. Queremos que esté todo cubierto así. Y una vez que está todo cubierto así, ya es suficiente para ponerlos en la bandeja deshidratadora. Muchos preguntan que quieren saber qué es deshidratar. Miren, le voy a poner un poquito más de aceite. Para que se le pegue un poquito más de esto. ¿Qué es deshidratar? Es un horno de muy baja temperatura, controlable. La temperatura que la ponemos es aproximadamente a 41 grados centígrados. Donde las enzimas no mueren. Donde las vitaminas no mueren. Y es todo lo que es. Se deja. Solo se evapora un poco el agua que tiene. Se evapora el agua que tiene. O un poco o casi todo. O todo lo que tú necesitas, ¿no? Pero las enzimas siguen permaneciendo ahí. Así como una fruta seca, como un dátil, como una pasa de uva, como una ciruela seca. Que son tan, tan nutritivas. Bueno, ahí ves cómo se hace el popcorn. Te lo mostraré después de unas horas, varias horas de estar en el deshidratador. Esto va a estar para mañana. Cómo quedaron. Y obviamente lo van a probar los probadores oficiales que tenemos en la casa. Que son Angelina y Brian. Mañana te lo muestro cómo van a quedar estos Pop Floor. Pop Floor. Este es el resultado que quedó de mi Pop Floor. De mi Pop Floor. A ver, Leslie. Este es el resultado del Pop Floor. Sí. Cristian no quiso salir hoy en cámara, pero quiso mostrarnos cómo quedó. Después de, ¿cuántas horas quedaron? A ver, como 15 horas habrán sido. Mínimo unas 15 horas. 15 horas habrán quedado. Así que este... Esto es toda una cabeza de Koi Floor. Lo que quedó, no quedó tan crocante. Para más crunchy, así que sea más crocante, lo pueden dejar 24 horas. Pero realmente esto tiene un sabor riquísimo por la levadura de cerveza y el aceite. Y están comiendo algo sano, algo vivo, como un snack. Se me hace agua la boca realmente. Está muy, muy bien hecho. Muy rico. Pero de toda una cabeza de Koi Floor quedó esto. Angelina me lo estuvo comiendo un poquitito. Sí. La tuvimos que sacar. Así que está muy rico. Así que está muy rico. Pruébalo en tu hogar, en tu casa. Si lo quieres hacer más crocante, lo dejas más tiempo. Y esto es lo que va a quedar. También lo puedes hacer con mucho menos tiempo y va a parecer un coliflor quesoso. Pero si quieres Pop Floor, aquí tienes la receta de lo que va a ser el Pop Floor. Y quedó pequeño. ¿Te acuerdas que lo corté grande? Sí. Quedó pequeñito. Quedaron chiquititos Pop Floors. Pero ricos. Pero muy ricos. Muy ricos. Para sentarse a ver los videos de La Verdad Eterna. Es perfecto. Si estás trabajando, te lo llevas en una bolsita y lo comes como un snack. Exacto. Así que, bueno, riquísimo y hasta la próxima. Hasta la próxima receta. La Verdad Eterna. 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 Gracias.